qué pasa brothers bienvenidos a irazuma 11 go galaxy en este caso estamos en dream match mod un mod patrocinado por nuestro querido amigo mimics que tendréis su canal en la descripción y bueno chicos vamos con la cadena de zulan que nos ha desafiado al parecer y madre mía espero que os haya gustado el trailer que la verdad alguna voz sí que me sé que sí que he clavado un poquito aunque es un puto puto cutre pero bueno vamos contra osaka que sé que esto pues me va a doler más que a vosotros en lo vamos por seguro que me va a doler más que a vosotros este tipo de partidos así que miedo me da miedo me da esto nivel 99 osaka osaka hermanos está tenemos a blis y ganímede charon torres calil graciusco no he puesto a todos los chetos básicamente quiero ir poquito a poquito para que vayáis viendo el mod y no sólo jugando partidos sino que os lo muestro yo vale en fin aquí tenéis a nakata así que está rotísimo vale porque he puesto a nakata ya lo veréis probablemente me haga falta el los goles de nakata ya verás janus piedra lius vale o sea flipados con ese regal y esa velocidad es increíble pues aquí tenemos a cripto que bueno no os lo puedo enseñar porque ahora estamos aquí o sea ahora lo veréis y ya está héctor elio como veis pues tiene él el tiro al cañón x que la verdad que está guapísimo él la tenga el modo o sea increíble talentos el entrenamiento de david evans como veis y goleador estrella o algo sido goleador veloz o algo si no me acuerdo cómo se llama dios se me da un poquito bastante bastante mal traducir en esta blasi tenemos un poquito de todo vale básicamente no he puesto porque todavía no he querido enseñar lo mejor pero bueno pero es que me voy a arrepentir ahí está osaka no voy a arrepentir porque ya verás tú ya verás tú chaval esto va a ser una efe ya os digo que este partido no lo gano ni de coñe vale 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 el primero para cada estamos madre mía por favor si no es por nakata yo creo que no ganamos ojo porque tenemos el el brave shot y el neo galaxy vamos allá madre mía nakata vamos a ver las técnicas que creo que ha sido modeada no se ha visto a ver what aquí ha pasado una especie de bug no me ha parecido a mí a ver algo ha pasado ahí eso es una especie de bug ves empezamos con el puto citra aquí en el citra sí que da problemas tendré que no sé al final os tendré que ponerlo en la consola ya veréis ya veréis porque es que bueno pues gol me da igual gol estoy a batirar madre mía ojo que me empata eh what the fuck tío no me fío flecha de cupido como no bloqueas dime que me di dime que bloqueas ole el muro de hierro va bien ha fallado ha fallado venga pasamos a nakata que sin nakata madre mía vale tenemos 94 lo cual puedo utilizar otra vez vamos a ver el neo galaxy what the fuck ojo eh ah que es así o es así como no hay animación vale no hay animación me parece la ha parado en serio ha parado el tiro en el neo galaxy vale vale supongo que sean así o sea what the fuck hemos recuperado ahí perfecto es que sin una cata madre mía no ganamos este partido ya os digo hemos metido un gol de monto de chiripa vale vamos a ver a croacia bueno menos mal bien 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 estupendo pasamos a nakata pasamos a hanus hostia tío es que de verdad de verdad O sea, no Ah, pues sí, what the fuck Hanus, tampoco Hostia, esa se parece bastante, eh Bien hecho el puñetero mod Madre mía Vale, Nakata, por favor Nakata, te vas No Sin técnica, nope Vamos a ver con esta, que no creo Ya sabía yo que Ahora, me equivoqué, me equivoqué Quería utilizar técnica, loco A ver, que no nos empaten Por favor, eh Buah Es que encima han vuelto a utilizar, cabrones Fuera de juego, la trampa Del fuera de juego, que guarros Que guarros, que cochinas Vale Sube Paulo Joder, la madre que los parió Que rápidas No creo que vaya a meter y menos De esta distancia, vale Por cierto, el uniforme muy elegante Muy guapo, en serio Al final, después de todos estos vídeos Al final, crear una review Al fondo, vale Lo dejaré para el final Que lo veremos Lo analizaremos Todo Eso ya para cuando vayamos Terminando Todo lo que lleva Este pack De mods Obviamente Esto en Citra Pues O bueno Como Es que no sé por qué Pero el El Cron Stones En Citra va Bastante, bastante Quasi Por no decir Perfecto Pero el Galaxy Ahí Cuando marcas gol o algo Ahí sí que Va peor el Galaxy No sé por qué Pero bueno Warp Step Vamos a ver qué es esto Hostia, encima es mi gana La torre Bueno 1-0 Es que siempre pasa lo mismo Puto Citra De los huevos No me preguntéis Pero no sé por qué pasa Siempre cambio la calidad Y ala Solucionado A los 5 minutos Vuelve a pasar No sé No sé cómo Solucionarlo En serio Da igual Que me descargue Un Cita Que otro Sinceramente Vamos a joder La espada de Atlas Señores La espada de Atlas Me revienta la señora Me revienta Párala Párala Nadie la para Esta cabrona No la paran No, eh Joder Madre mía Janus Otra vez El rayo del juicio Uff Como para pararla Hay más granada ¿En serio? Mira, esto ya está El moño delante Super táctico Sinceramente Te voy a cagar Ya de una vez Vale Vamos Por favor Que no me pille Ventaja Leventaja No me jodas Ah, vale Que la animación Corta ahí Pensaba que no Pero Ah, la ha parado También Y antes Como es que Claro No ha utilizado Nada Claro Me la para Super fácil La Vamos Que he tenido Ahí un momento De super chorra ¿No? Buah Yo pensaba que Nakata Me había marcado ahí De free Pero se ve que no Pfff Madre mía Vale No me queda en ptes Esto es el gol Del empate O no No Espero que no Utilizo técnica Y espero que no Parece la guardia Del coliseo Madre mía El pedazo de espeje Que hace Loco Pregate en Z Parece Tom Dark Ya lo sé No hace falta que Parece Tom Dark Si Espérate Este no Bueno, sí ¿Dónde está Nakata? ¿Dónde está Nakata? Es que si no Qué remedio, loco ¡No! Joder Todo por la puta pausa Loco Ahora me la quita Joder Vaya tela Vaya tela Pero madre mía Quitátsela Por el amor De Dios Pua, menos mal Menos mal Es que no voy a marcar otro gol Ni de coña He tenido demasiado chiripa Con marcar uno Por lo que veo Joder Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Mimich What the fuck Bien, 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 bien Tormenta de arena Creo que es No sé por qué Aquí es de elemento aire Ahora mismo A ver Aquí hay alguien Uf Es que no Aquí se le deberían acabar ya Las malditas Los malditos puntos de técnica Que tiene 210 La madre que la parió Madre mía, tío ¿Pero qué es esto? Vaya tela, eh Ahora sí que no debería tener nada Para pararlo Pero claro Esta es que vuelvo a tirar la portería Creo yo, ¿no? O espérate O espérate Ah Le he cagado Si no hubiera chutado Eh, chutado de lejos Y a lo mejor pues entraba O no Ostras Ostras Ya no me quedan más puntos ni nada Así que Puf Va a pitar ya, eh Voy a Voy a probar desde lejos Creo que con Nakata Si es que llega el balón Venga ya, pequeñas cabronas Claro que sí En el último suspiro Venga ya, fuera de juego Pues nada Hemos ganado 1-0 con Nakata Venga, hasta luego Venga, hasta luego Porque madre mía Que partido de los cojones Lo siento, Mimich I'm sorry But Voy a poner a los más chetos Probablemente A ver, todavía no quiero Porque es que Quiero enseñaros poco a poco Sinceramente Uniformes y todo Pero bueno Ay mía Esto va como una puta mierda Esta mierda Del puto Citra Sinceramente Así que bueno Pues dos técnicas Ahí de drop Al final Os lo haré aquí Con la consola Porque es que La puta mierda Esta de Citra Con el Galaxy Va súper mal Por lo menos Algunas escenas En general va bien Pero hay algo que Solo cambiando Lo de los gráficos Y a los dos segundos Se raya Y va con lag O sea No entiendo No entiendo Sinceramente Pues bueno chicos Hemos ganado Osaka 1-0 Venga va Los siguientes partidos Ufff Muy complicado lo veo Yo creo que me va a ganar Me va a ganar el señor Zulan Le llevamos 1-0 Pero es que no sé No sé tíos Siguiente partido Contra Tormenta de Géminis Recordad que está El uniforme Lo veréis Así que Este el uniforme Y nada chicos Si os ha molado Pues simplemente Dejad un like Y estar el canal De Mimich en la descripción Que también Podéis ir a pasar Porque es el Básicamente A ver Creo que él no lo ha hecho solo Pero los otros canales No tengo ni puñetera idea Ahora quienes son Pero bueno El canal de Mimich En la descripción Y de su canal Suscribiros Dadle un buen like Igual que a este Y nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao